Gracias, Presidenta. Practicar deporte es altamente recomendable en nuestros jóvenes por la cantidad de beneficios que reporta. Ya hemos hablado que ayuda a combatir sobrepeso, posibles enfermedades derivadas de él, también ayuda a desarrollar psicomotricidad y ayuda también en el desarrollo psicológico de los niños. Y algo que no solemos tener en cuenta es que también colabora para mejorar la capacidad de aprendizaje en el ámbito escolar. Lo cierto es que a pesar de estos y de muchos otros valores, existen sombras que perjudican al deporte y a los deportistas. Y en este caso estamos hablando de la violencia y como tal la podemos encontrar incluso en todos sus matices. En ocasiones, tras un sentimiento de frustración, podemos ver cómo algunos deportistas pueden perder el control. Y sin embargo, entre las capacidades que pueden potenciar los deportes, precisamente está la capacidad del autocontrol. Por tanto, está claro que no es el deporte en sí mismo el que puede generar violencia. La cuestión es que nuestros niños, además de aprender a través del deporte, aprenden fundamentalmente a través de la observación. Imitan a sus figuras de referencia. Y en este caso, sus figuras de referencia son las familias, deportistas profesionales, los entrenadores. Y estas son sus principales fuentes de observación. Y aquí creemos que es donde está una de las claves. Estas son las figuras que deben dar ejemplo y educar. Y sin embargo, no es extraño ver violencia, tanto verbal como física, en las gradas, por parte de los adultos, mientras sus hijos les están observando e incluso les acompañan. El deporte en sí creemos que puede utilizarse incluso como una terapia para jóvenes que vienen de una realidad marginal, para apartarlos de la calle o incluso de la violencia, precisamente. Pero, sin embargo, también puede contener violencia si así lo fomentamos con el ejemplo. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario planteamos la educación como un pilar fundamental contra la violencia y a los adultos como algo clave en una problemática así. Gracias. Gracias, señora Arnay.